Ahora, en instantes nada más nos vamos a conectar con Franco Misraji, porque la verdad es que es bastante interesante lo que salió ayer de la declaración de esta persona involucrada en el hackeo a Marcelo D'Alessandro, el ex ministro de Seguridad de la Ciudad de Buenos Aires. Y antes de entrar en los pormenores con Franco, a quien ya saludo. Franco, muy buen día. ¿Cómo andás? ¿Qué tal, Nico? ¿Cómo te va? Bien, muy bien. Decía, antes de que vos nos empieces a contar algunos pormenores, lo que más llamativo resulta de todo este relato es su precariedad. Y sin entrar en el fondo de la cuestión, es decir, en aquello que se encontró una vez que hackearon el teléfono a D'Alessandro, hay que decir que si la seguridad de la Ciudad de Buenos Aires estaba en manos de una persona cuyo celular era tan vulnerable, a mí me da un poco de escalofrío retroactivamente hablando, pensando en las condiciones en las cuales funciona la policía de la ciudad y todo lo que estaba bajo su responsabilidad. Pero entremos más en detalles, Franco, y contanos un poco de qué se trata este testimonio que ayer de alguna manera vino a remover el avispero judicial, que ya bastante removido está, pero incluso en ese contexto generó sorpresa. Así es, estamos hablando de la declaración de una confesión que dio uno de los imputados en el caso del robo de datos al celular de Marcelo D'Alessandro. Se trata de Elías Ezequiel Núñez Pineiro, de 22 años, de El Dorado, Misiones, quien en la declaración indagatoria, en el día de ayer, confesó que fue él el que tomó el control de los datos del celular de D'Alessandro vía Telegram. Y dio bastantes, bastantes detalles de cómo fue esa maniobra. Contó, por ejemplo, que fue contactado por un anónimo, por un usuario, a través de Telegram. Él se solía involucrar y meter en distintos grupos donde se vendían diversas cosas ilegales y que hizo este trabajo a cambio de 12.000 o 15.000 pesos. También contó que borró los mensajes que mantuvo con la persona que le encargó este trabajo, que dijo que tenía una tonada más bien del noreste del país, que no era de la capital federal, que creía que tenía un socio. Y también, es importante esto decirlo, se desentendió de las conversaciones, de la difusión de las conversaciones, si quieren, digamos, los supuestos chats de D'Alessandro, porque dijo que él hacía el trabajo, que se conoce como SimSwap, SimSwapping, y que lo que hacía era entregar la clave para tener el acceso a las conversaciones a esta persona que la había contratado, que él nunca tuvo acceso a las conversaciones en sí. Permitime detenerme un segundo, Franco. Primero, hacer notar la barbaridad de que acceder al teléfono celular del ministro de Seguridad de la Ciudad de Buenos Aires salga a 12.000, 15.000 pesos. Estamos hablando de un nivel de inoperancia por parte de esa persona absoluta, extraordinaria. Pero además de eso, esto desmiente, porque me acuerdo que cuando salieron los chats hablaron de una operación kirchnerista que involucraba equipos que valían decenas de miles de dólares. También, bueno, desmiente que haya habido participación del Estado, o por lo menos a priori no se configura esta idea de espionaje ilegal que sacó a relucir la oposición para justificarlo. Tampoco la última operación, la de los últimos días, que hablaba de una clave del Ministerio, de la Jefatura de Gabinete, digamos, todas las excusas que fue poniendo Horacio Rodríguez Larreta, a Alessandro y los voceros de la oposición en estos meses, quedaron en ridículo, contrastadas con la versión que está dando esta persona. Sí, de hecho, el tema de una sofisticada maniobra y demás, ya parecía haber quedado desechada porque en Comodoro Pi ya se había investigado el acceso al celular de Diego Santilli. Esa es una causa que tuvieron María Servini y el fiscal Federico Delgado y se archivó, pero allí quedó claro que la maniobra fue la de SimSwapping. Ahora, ¿cuál es la particularidad y el dato extraño? Que esta misma persona, que ahora declaró en un indagatorio y confesó que fue el que accedió al celular, en aquella otra causa de Comodoro Pi fue como testigo y no dijo nada, obviamente, de todo esto. Y aquella causa se archivó. Franco, ahí, buen día. Claro, justamente la pregunta es por qué decide decir lo que dice. Porque está declarando en calidad de acusado, podría omitir toda esta información, sin embargo, hay una intención de, al menos en esta instancia, instalar que por entre 12.000 y 15.000 pesos, alguien le hackea justamente el celular, al menos al entonces Ministro de Seguridad y Justicia de la Ciudad de Buenos Aires, supuestamente buscando algo más a título de su vida personal que de su vida política. Más allá de eso, de Alessandro, claramente se manejaba en información con un nivel de impunidad muy grande, porque si querés cuidarte, evitas decir ciertas cosas más allá de que después diga que te las inventaron y demás. Pero me parece que ahí también, y pregunto, si cuando habla es porque hay una necesidad de evitar que otro relato de la situación gane. A ver, claramente esta persona estaba en el radar de la investigación, porque en Comoropi lo citaron como testigo y aquí como imputado. Él declaró ante la unidad fiscal especializada en delitos y contradicciones informáticas. Tengo entendido que había determinados indicios que lo comprometían, y que es por eso que termina declarando. No quería terminar con un cuentapropista, digamos. Y, por ejemplo, y además la línea de es esto, me contrataron, digo, habrá que averiguar quién lo contrató, ¿no? Él dijo que no, o sea, a ver, la contratación fue a través de Telegram. Él hace todo un relato pormenorizado de cómo se fue introduciendo en este tipo de grupos que hacía, o se contactaban para venta y compra de cosas ilegales, y eran todos a través de usuarios. Él no tiene casi ninguna referencia de la persona que lo contactó. Lo que está claro es la maniobra, cuál fue, y te diría que eso estaría ya casi confirmado, porque en Comoropi también se dio cuenta de eso. Y aquí también, digo, son dos procesos casi similares. A ver, también le preguntaron desde la Fiscalía por otras 12 maniobras similares, y él recordó que seguro también intervino en el caso de Diego Santilli, y en el de Rodrigo Jiménez Uriburu, uno de los jueces que intervino en el caso Vialidad, en el tribunal que juzgó a Cristina y todo lo que tiene que ver con esa causa. Ahora, Franco, con esto está avanzando más rápido la investigación a esta persona que por 12.000 o 15.000 pesos le hackeó el celular a un ministro que ocasionó su renuncia, más que el contenido de lo que fue encontrado a partir de esta filtración o hackeo, como lo querramos llamar. Sí, hubo multiplicidad de causas a partir de las tres filtraciones que hubo, con un montón de delitos, y lo cierto que esta, que avanza en la justicia porteña, pareciera tener un nivel de velocidad distinta al resto, no es que estuviera mal, sino que las otras se cerraron evidentemente con premura, ¿no? Muchas de las otras nos están obstaculizando. Esta tiene que ver puntual, bueno, a ver, la del archivo que se dio en Comoropi fue una denuncia de Santilli, no estuvo allí de Alessandro involucrado, no se investigó el caso de Alessandro. Sí. De todos modos, creo que hay que resaltar, ¿qué hace el franquito? Algo muy importante, y es que esto confirma que los chats existieron, y en buena medida confirma también que está ahí alguien se está haciendo cargo, yo los hice. Al principio, ¿te acordás cómo fue la réplica? Trataron de desmentirlo, de que no, bueno, después ya dijeron algunas partes sí, otras no. Claro. Acá el señor dice, sí, sí, los chats los hice yo. Ahora habrá que ver, digamos, quién fue el que lo contrató, qué era lo que decía el franquito. Pero ya nadie duda de que los chats existieron, que su uso, por ejemplo, del juicio político a la corte, son de total validez. Al fin de cuentas, digo, son cosas que pasaron, en todo caso, después puede repudiar que le hayan pichado el teléfono. Pero hay cosas que pasaron, hay cosas que se dijeron, y eso nos permite entender de qué iban las negociaciones al nivel de ministro y también de la Corte Suprema. Sí, aparte recordemos que eso tenía una parte política importantísima, que era la reunión del lago escondido, el lofer visto expuesto, pero después un delito concreto, que era una coima que involucraba al ministro y a Larreta, ¿no? El principal candidato de la oposición, que es un tema del que nadie habla, ¿viste? Que no queda nada, ¿qué pasó con el sobre? Se lo dejo acá, se lo dejo allá. De hecho, después de que se conoció el chat, se terminó renovando ese contrato. Sí, sí. Bueno, ojo, ese contrato y todo lo que tiene que ver con esa cuestión va a ser investigado por una jueza que incomoda al macrismo. O sea, estaba debatiendo dónde y quién tenía que investigar. Todo el tema de la corrupción que surgía de esa segunda filtración, eso también quedó en la justicia porteña, pero a cargo de María Fernanda Botana, una jueza a la que el Ministerio Público Fiscal, que comanda Juan Bautista Maíquez en la ciudad, intentó correr. La recusaron, intentaron correr y no pudieron. Ese caso puntual de hechos de corrupción, que es una denuncia que hizo el Gobierno Nacional, se va a investigar también en la justicia porteña. Digo, es la misma justicia que está investigando este hecho. En Comodoro Pi se bloquearon casi todas las denuncias que se hicieron y pareciera ser que el camino que están despejando es el de la justicia local. Sí, donde tampoco es que es un ejemplo, digamos, de cómo se tiene que estar o que está aislado. No, no, la justicia macrista. O sea, es la justicia macrista con algunas excepciones. Sí, pero por ejemplo, con Maíquez, que fue uno de los que estuvo al viaje, como jefe de los fiscales, por ejemplo. Sí, y de hecho la fiscal que está a cargo de esta investigación, de la que estamos hablando ahora, la del robo de datos del celular de D'Alessandro, está vinculada a Germán Garabano. Y la jueza que está a cargo de la pesquisa, que es Araceli Martínez, lejos está de ser considerada quinerista. Digo, obviamente es una justicia donde ellos tienen mucho más control. El caso de la corrupción justo quedó en una jueza que no es de el gusto del macrismo. Veremos qué pasa en esa causa. Ahora, volviendo a este caso, al caso de la toma de información del Telegram de D'Alessandro, también es interesante porque da cuenta, según cuenta este Núñez Pineiro, este joven, de que él accedía a través del acceso que tuvo a lo que se llama Dark PFA, que es una especie de plataforma donde se podía conseguir todo de forma ilegal. Y esto viene a derribar una de las operaciones que se hicieron en los últimos días, desde la Nación y Clarín, donde se quería apuntar a la jefatura de gabinete. No como que un usuario de la jefatura de gabinete había sido el que había prohibido la información. Bueno, le preguntaron respecto a datos de Renaper, que se habían extraído para poder hacer la maniobra que hizo este joven, y dijo, no, yo la saqué de esta plataforma. Seguramente quizás es de esta plataforma. Y era otra modalidad, no era un usuario de la jefatura de gabinete, pero claramente se ve cómo días atrás se intentó direccionar, ¿no?, este hecho al peronismo, al gobierno. Por eso va a haber que estar muy atentos a partir de todo lo que se sucede tras esta declaración. Es una declaración que viene, como bien decía Nico, a mover el avispero. Porque es alguien que dice, sí, yo hice este cambio de chip que permitió clonar el teléfono o tener acceso al material. Ojo, también dice, yo no tuve acceso a las conversaciones, yo no tengo nada que ver con esto, yo le pasé la clave a otra persona que no sé quién es. Yo no vi nada, no sé nada, dice, por las dudas. Franco, ¿cómo sigue esto? ¿Cuáles son los siguientes pasos esperables en materia judicial alrededor de esta investigación? Y bueno, directamente creo yo que a partir de esta declaración se va a venir un procesamiento, hay que ver qué pasa con los otros imputados que son familiares de este joven, también otra persona que lo conocía, que al parecer esta declaración los culparía en un principio porque lo que dijo Núñez Pinero es que él trabajó solo, digo que esto lo hizo totalmente solo, queriendo deslindar cualquier otra responsabilidad en las personas que también están siendo investigadas por este hecho puntual. Así que habrá que ver si la juez y la fiscalía avanzan sobre el entorno de este joven o directamente se focalizan e intentan ubicar al usuario, ¿no? Que fue el que lo contrató, algo bastante difícil de lograr, sobre todo por la complejidad que tiene Telegram, porque según lo que contó este joven, todo se hizo, todos los contactos vinieron a través de esa vía donde le facilitaban usuarios, claves... Claro, y que se van destruyendo rápidamente, ¿no? Tiene esa posibilidad Telegram también. Sí, de hecho él... Claro, él contó por ejemplo también que uno de los trabajos de un celular que también destruyó, es decir, pareciera ser que no va a ser sencillo ubicar a la persona que lo contrató. Que claramente ese es el objetivo final, ¿no? De la pesquisa, sería clave poder determinar eso para tener claro qué sucedió, de dónde vino, ¿no? Esta cuestión, de dónde surge. La verdad que viéndolo desde aquí no se puede descartar ninguna hipótesis, y viendo también el Dorado, Misiones, uno también recuerda otros hechos que involucraron directamente a Mauricio Macri, ¿no? Que tiene que ver con el espionaje ilegal en la Ciudad de Buenos Aires en su momento. Habrá que ver para dónde apunta la pesquisa, y también habrá que ver cómo acciona Comodoro Pi, que había archivado un caso que era similar, y uno puede ver dos causas por el mismo hecho, así que habrá que ver si también se reactiva lo de Comodoro Pi, qué sucede con este joven, que claramente tendría que ser también investigado por falso testimonio, porque declaró bajo juramento de Silberdante, ser bien y delgado. Y bueno, en alguno de los dos lugares mintió. Acá podría porque estaba en indagatoria, pero la luz de los detalles que dio pareciera ser que la mentira no estuvo aquí. Pero bueno, habrá que ver si se trae un conflicto de competencia, y como Boropita reclama el caso, bueno, hay que seguir de cerca a ver cuáles son los próximos movimientos que se dan en estos expedientes. Y te hago otra consulta, Franco, porque ha habido, creo que varias, por lo menos una causa que surge de material de estas conversaciones, que ya fueron cerradas muy rápidamente. Yo estoy pensando en la de Sebastián Ramos, por falso testimonio, pero creo que debe haber alguna más. ¿Esto puede traer como consecuencia que se revisen esas decisiones, o incluso que quepa algún tipo de investigación sobre quienes se apuraron a cerrar eso antes de que se conociera más? No creo, porque es como Boropi blindándose a sí mismo y al macrismo. Otra de las denuncias que se archivaron, fueron tres juntas, tienen que ver con la de los chats de D'Alessandro Conroble, y la excusa que se utilizó era decir que toda esta información era producto de una maniobra ilegal, de espionaje. Porque, digo, habrá que ver si se puede poner en tela de juicio la cuestión del espionaje, digo, si no está el Estado y se trae esta maniobra, pero por cómo se cerró, yo diría que parece difícil. Y además no hay querellantes, uno de los fiscales que intervino en los casos fue Stornelli, Ramos, que cerró la... digamos que Ramos fue uno de los que cerró la de los chats de Robles con D'Alessandro, chateaba con el propio D'Alessandro, digo, si no se reabre con eso, ya con qué se va a reabrir, ¿no? Por lo tanto, me parece que eso va a ser más bien difícil. Bien, podemos rebautizar como Francisco La Molina al edificio de ahí de la calle Comodoro Pi. Siga, siga todo. Franco, te agradecemos la participación en este pase, seguiremos atentos si llega a haber novedades durante la mañana y si no, a la noche en la fórmula. Vamos a estar ampliando esta situación y vamos redondeando que ya tenemos que arrancar con el programa. Les saludo también a ustedes. Buen programa. Gracias por acompañarnos en este pase. Nos metemos ya de lleno entonces en lo que es Navarro 2023.